Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal, muchas gracias por acompañarme a otro video. Estos tips estaré usando, son unos XXL curva C, que esos tips son nuevos para mi y pues quise hacer un diseño, claramente son unos tips demasiado largos, pero pues bueno, esperando y les gusta el diseño. Aquí comenzaré con el diseño, estaré poniendo una perla de acrílico cover y la estaré difuminando hacia punta. Estas uñas las estaré formando solo con acrílico cover, ya que estaré diseñando unas uñas, entonces pues quise hacerlo solo con acrílico cover. Estas uñas no las voy a encapsular, ya que es cover y pues no es necesario. Aquí estaré tomando otra perla y la estaré acomodando en el área de cutícula y la estaré difuminando hacia la punta, de esta manera. Si se te sale un poco, no te preocupes, limpia antes de que seque y pues no pasa nada, va a quedar perfectamente bien adherido el acrílico. Aquí estaré tomando una perla muy pequeña y de igual manera la estaré difuminando hacia la punta. Aquí estaré tomando otra perla, de igual manera la acomodaré muy bien y la difuminaré hacia la punta, cuidando los laterales y la punta para que pues no se deforme y en el momento que tengas que limar, pues no tengas que limar tanto. Aquí estaré tomando otra perla, de igual manera la acomodo, la difumino hacia la punta. No te preocupes, las perlas que tengas que usar, no es necesario hacer una uña solo con una perla. Tú puedes usar dos o tres o cuatro o cinco perlas, las que tú quieras no pasa nada. Así que tú decides cuántas perlas usar en cada uña. Aquí de igual manera estaré difuminando hacia la punta con mucho cuidado, cuidando lo que sería el área de cutícula. Aquí estaré tomando otra perla, la estaré acomodando y la llevaré hacia punta de esta manera. Con mucho cuidado, cuidando los laterales. Aquí no alcanzo la perla hasta la punta, pero no pasa nada. Tomamos otra perla y la difuminamos de igual manera y queda perfectamente bien. No pasa nada. Continuamos tomando otra perla. La estaré acomodando en el área de cutícula y la estaré llevando hacia punta. De esta manera, cuidando muy bien el área de cutícula. Limpiamos si se sale un poco. Aquí tomo otra mini perla y de igual manera el mismo proceso. Aquí estaré tomando otra perla de igual manera. Acomodo perfectamente bien. La voy llevando hacia la punta. La voy llevando hacia la punta, cuidando los laterales y la punta. Difuminando muy bien. Aquí estaré tomando otra perla. De igual manera la acomodo en el área de cutícula. Con mucho cuidado, tratando de no tocar piel. Acomodando y difuminando de esta manera. Limpiamos. En esta uña también será el mismo proceso. Esta es una idea más que te vengo a compartir. Espero te guste. Espero te sirva. Muchas gracias por acompañarme a otro video. Por favor, si no te has suscrito al canal, suscríbete, comparte, dale like para que esta familia siga creciendo cada día más. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que me han dado. Aquí estaré tomando otra de igual manera. Acomodo. Difumino hacia punta con mucho cuidado. De esta manera. Aquí ya pasaría lo que sería limado. Con una lima 180-180 estaré limando lo que serían los laterales. De esta manera. Estaré usando el lado de la lima que es el 100. Limamos perfectamente bien los laterales. Tratando de no cortarte ya que estas limas pueden cortar. Aquí con el lado del 180 estaré limando lo que sería toda la superficie de la uña para que quede completamente pareja y pues quede más bonito el resultado. Aquí ya estaré cuadrando lo que es punta. Que quede bien cuadrada. Aquí con un mini buffer estaré dando una pasada en toda la superficie de la uña para que quite todas las rayaduras que haya dejado la lima y pues queden mucho mejor las uñas. De esta manera. Y también estaré quitando lo que serían los filos que quedan debajo de la uña. También para evitar que te vayas a cortar o te vayas a raspar con alguna uña. Ya que podrían quedar filosas. Aquí ya tengo mis manos completamente lavadas. Aquí estaré usando este gel de la marca Modelones. En la cajita de descripción tengo un cupón de descuento junto con el link de la página de ellos. Aquí estaré también poniendo el mismo gel. Solamente les estaré dando una capa ya que como pueden ver están demasiado pigmentados y pues no es necesario poner dos capas. Pero pues es opcional. Después curo en lámpara por 60 segundos. Estaré usando estos stickers. Estaré usando esta mariposa de aquí. La sacamos con mucho cuidado porque como pueden ver se rompen muy fácil. La estaré acomodando en esta uña. Nada más que pues después pasó algo que cambié la mariposa de dedo. Entonces más delante la estarán mirando. Aquí estaré acomodando esta aquí de esta manera. Aquí estaré poniendo otra pequeña que sería esta. La acomodo en esta área. Aquí estaré poniendo lo que es un gel color negro. Como pueden ver aquí ya cambié lo que sería la mariposa de dedo. Y pues estaré haciendo un diseño en leopardo con mariposas. De esta manera solo estaré usando un puntero y con eso estaré formando lo que sería el diseño. De esta manera. Es muy fácil de realizar. Nada más lo único que tienes que hacer es perder el miedo y atreverte a hacerlo. Es muy fácil y queda un diseño muy bonito. La verdad que me encantó como quedaron estas uñas. Espero que a ti también te hayan gustado. Si fue así comenta, dale like, comparte y suscríbete para seguir subiendo más videos de estos. Y más diseños de uñas diferentes. Aquí continúo haciendo lo que serían las manchitas. De esta manera. Aquí me estaré adelantando un poco en la otra uña ya que sentí que estaba tardando demasiado. Y pues no quise que se aburrieran con lo mismo. Después de esto, curo lo que sería en lámpara por 60 segundos. Estaré usando este gel mate. Es un top coat de la marca Kupa. Lo estaré poniendo solamente en lo que serían estas tres uñas. De esta manera. Cubriendo lo que serían los laterales y punta. Y curaremos en lámpara por 60 segundos. La verdad que quise hacer unas uñas brillosas y otras mate. Y pues la verdad, sí me gustó. Aquí estaré usando el de la marca Madame Glam. Que igual en la cajita de descripción tengo un cupón de descuento. Junto con el link de la página de ellos también. Por si quieren pasar o comprar el gel. Estaré curando por 60 segundos. Estaré usando este gel para pegar cristales. Solo estaré poniendo unos cristales en esta área de aquí. Acomodo el gel en el área que quiera que vayan. Nada más trata de no poner gel en otras partes. Porque pues la uña ya quedaría así. Ya no tendrías que ponerle top coat ni nada. Entonces, solo en el área que va. Aquí, este sería el resultado final. La verdad que yo quedé encantada con el diseño. Espero que a ti también te guste. Por favor, comparte, dale like, suscríbete. Muchísimas gracias por acompañarme a otro video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.